Va a dar una serie de detalles que otros testigos, en otros países y en otras épocas diferentes, también han dado. Por ejemplo, esas rafagadas de luz. O ese olor como a electricidad quemada que inmediatamente hace pensar en ese otro olor que describen otros testigos, como a ozono. Y finalmente, los tripulantes vistos a través de una cúpula transparente que remata a la parte superior de la nave. Yo venía por la carretera de vehículos lentos y entonces, al meterme en la carretera, miré a la parte izquierda. A veces venía otro vehículo más rápido que yo llevaba. Entonces, por medio de los ocarlitos, observé unas estalladas de luz, que algo que yo pensé que era un coce o que iba caído por ahí por medio de los ocarlitos estos. El aparato que yo vi es un aparato como dos platos abrocaos uno encima de otro, con una bóveda aloacto. Que esta bóveda de aloacto, redonda, ahuegada, cuando yo la vi de arriba de la carretera, cuando es que me llamó la atención, lo vi echando, digamos, dando una lamparaza, digamos, amarilla, como lo mismo fuera un coce de ambulancia. Entonces, de aquí vi que ahí había uno, este casero que yo no sé lo que era, y intenté a mirar ver lo que era. Entonces hice esto. Aquí hay esta saga que está tumbada aquí, entonces estos alambres estaban un poco más altos. Es decir, que intenté, hice esa postura y empecé a esas pie. Entonces, el casero este sacó una antena de los cristales, de la central, de los cristales uno, un cristal central que daba vuelta, y entonces sacó la antena y me metió una rafagada. Yo pensé que era una fotografía, que me iba eso, pero no le tomé cuenta. Volví a atentar otra vez a esas pie, cuando me metió una segunda rafagada, tose doliéndome completamente por aquí, por encima de las cejas, y agrandeándome los ojos muchísimo. Muchísimo. Es decir, que tose, yo, mi fe era a darle la huesta por el otro lado, que yo pensé que no tenía antena. Entonces, al mismo tiempo, vi que había una persona centrada, en el que estaba centrada, que daba huesta, y dos personas al lado, al anterior, que se comunicaba con el que estaba en el centro. Entonces, especé, me saqué un cigarrillo, como lo voy a hacer estos momentos, y empecé a ascender, no falla este mesero, es un simple crispe, digamos, de los más baratos que hay, pero es recargable, pero el mesero no me funcionaba. Entonces, la máquina, cuando hizo a ese, escondió primero una escalera telescópica que tenía, en el centro de la máquina, por debajo. Tenía las tres patas telescópicas. Entonces, escondió primero la escalerilla, y después la máquina, escondió las dos, las tres patas que tenía. Entonces, escondió las tres patas que tenía, el aparato no cayó para el suelo, el aparato se mantenió en el aire sin las patas. Entonces, hizo... Y las máquinas, hace esto, me vino un olor de electricidad quemada, entonces se levantó para arriba, estando con las pajusas estas de despasto, empezó a removerse como remolinarmente. Subí inmediatamente una cantidad de metros para arriba, que yo no sé comunicar los metros que era, subí para arriba, y tirase a la parte derecha, taponé a pico de aquella sierra, todo fue una, todo fue una. Juan González describe al tripulante como un ser de color oscuro y ojos achinados. Es decir, no se parece en nada a los que vio Joanis, ni tampoco a ese ser alto con el que Rafael Peralta tuvo un encuentro, ni mucho menos a ese humanoide gigantesco que se asomó a una ventana en Puente San Miguel. Llevaba una escofranda blanca, digamos de color cristal o de plástico, yo no sé de materia que era, apegada a su, digamos, a su cara, a la misma forma de la cara. A partir del pescuezo para abajo era marrón. Aquí en la cintura para abajo, como no se veía, pues no puedo dar detalles. El color que tenía era un color marrón, atostado. Marrón, digamos, tostado como ojo naturalmente como achinado, realmente achinado.